El Parque Nacional Morrocoy Para los que nos acompañan hace mucho tiempo en el canal les habíamos contado que queríamos conocer Venezuela pero por todo lo que nos habían dicho el plan era no venir a Motorhome pero no queríamos dejar de conocerlo así que en su momento nos contactamos con la gente de Soquad Ventures para preguntarles y coordinar con ellos poder conocer los mejores destinos de Venezuela dos de ellos ya los conocimos y se los mostramos en los episodios anteriores Canaima con el Salto de Ángel y Los Roques pero ahora es momento de conocer otro destino increíble el Parque Nacional Morrocoy Estoy sorprendida con el verde que nos estamos encontrando en estas montañas acá espectacular estábamos bastante alto en Colonia Teobar creo si no me falla la memoria unos 1800 metros de altura más o menos ahora estamos comenzando a descender pero unas vistas espectaculares tomamos ruta por la victoria y ahora retomamos la autopista que habíamos tomado cuando dejamos Valencia así que ahora regresamos hacia aquellos lados Hola, buen día a Chichiribiche ¿Cómo rey? ¿Somos 25? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, señor Buenas ¿Te pregunté de dos conventores? ¿Me he dicho lo distinto? Sí, señor Bueno, gracias Y vamos a ingresar a un nuevo estado el estado de Falcón Falcón lo tiene todo no sé si todo, pero playas lindas nos han dicho, ¿no? Han dicho que las mejores playas de la costa venezolana digamos, o sea, sin ser una isla como los roques están acá en Falcón así que hemos venido a conocerlas ¿No te hace acordar a Brasil todo esto con las palmeras así? Y creo que sí es la primera vez que estamos acercándonos con la jaconeta al lado del mar Caribe Estoy ansioso por poder estacionarnos Tocar el agua Sí Buenas Buenas tardes ¿Cómo va? Hola caballera ¿Todo muy bien? ¿Qué transportamos? Es una casa rodante Una casa rodante Acá vivimos Por ahí tan lejos De Argentina Argentina Pero en el carro Sí, sí ¿Y por dónde vamos ahorita? Para Chichiribiche Bueno, gracias Y hemos desviado de la ruta para ir hacia Chichiribiche Uno de los destinos más famosos acá en Venezuela Acá esta parte de la ruta no está tan linda Pero siendo con cuidado y precaución Se puede esquivar los pozos, baches o como sea que le llamen Proceder Miren lo que es la posada de la aldea Una pileta cuánto hace que no nos metemos Así que seguramente nos metamos a la pila Miren qué hermoso lugar Acá ya son todas las cabañitas Acá hay tipo quinchitos, un quincho en común para comer Y acá arriba Miren qué hermoso lugar El amor de mi vida que ya está trabajando Increíble este lugar para trabajar, desayunar, la pileta Es espectacular Bueno acá no se llega a ver pero estamos muy cerquita del mar Estamos a una cuadra Esa que se ve ahí es la iglesia Y miren qué hermoso el patio de nuestros próximos días Como pudieron ver terminamos viniendo en Motorhome Así que nos venimos para acá Pero ya teníamos todo organizado con ellos Así que si ustedes vienen en avión o lo que sea Los pueden contactar y ellos les organizan todo Así que nos vamos a dedicar a disfrutar este paraíso que nos han dicho que es un lugar increíble La verdad que estamos enamorados con Venezuela Hace ya más de un mes que estamos acá Y hemos visitado unos lugares increíbles de todos los paisajes Y aún nos quedan por supuesto que un montón de cosas de ver Pero el tiempo es limitado Así que bueno uno siempre va haciendo elecciones para poder conocer lo más lindo Y nos dijeron que acá hay unos callos Unas playas que son las mejores de las costas del Caribe Acá en Venezuela Así que ya estamos listos para ir a la playa Acá comienzan nuestras actividades en Chichiribiche Este es el muelle Quiero mostrarles la transparencia que tiene el agua No sé si se alcanza a apreciar Sí, miren lo que es Qué lindo Así que ahora vamos a navegar para conocer estos maravillosos callos El Parque Nacional Morrocoy se caracteriza principalmente por sus callos Es lo más turístico, lo más famoso para venir a conocer acá Que se puede hacer algunos callos desde Tucacas Otros desde Chichiribiche Nosotros vinimos a Chichiribiche y ahora hemos navegado al primer callo Miren lo que es el color del agua Hemos llegado a Callo Peraza El agua transparente Cálida Los colores del agua Y una arena espectacular Que también es muy placentera para caminar No quema Muy lindo este lugar Y acá estamos con Vivi Con quien vamos a hacer los paseos Y nos estaba contando una historia muy interesante Que prefiero que la cuente ella De la historia acá de Chichiribiche Hola Caro, Santi Bienvenidos a Chichiribiche Gracias por venir a este lugar y mostrarlo a toda su gente Miren nosotros tenemos aquí una historia espectacular De los nombres de los callos Y de cómo se llamaba Chichiribiche anteriormente Y de por qué se llama ahora Chichiribiche Se dice que en el segundo viaje de Colón En 1498 más o menos Por aquí vino también la niña, la pinta y la Santa María En aquel entonces Chichiribiche estaba poblado por indígenas Los indígenas no les gustó eso Que ellos llegaran aquí Y hicieron resistencia Se hizo, se formó una batalla Ahí hubo muchas pérdidas que lamentar Muchos caciques murieron Y cuentan que una de las resistentes indígenas Que quedó viva Y dio a uno de los capitanes de uno de esos barcos Y ese capitán murió Y lo entierran en el callo más cercano A tierra firme que es hoy en día callo muerto En aquel entonces le decían callo el muerto Los españoles marcaron a este pueblo como puerto flechado En aquel entonces ellos retrocedieron Luego vinieron con todos a colorizarnos Y bueno ya conocemos la historia Después nosotros recuperamos la idiosincrasia Recuperando nuestra idiosincrasia Le colocamos Chichiribiche Significa, es una palabra indígena hermosa Que significa lugar por donde nace el sol Todas las mañanas el sol nace por el mar Espectacular Tiene que ver el amanecer Nos han dejado acá Y yo en la primera de mi vida Estoy solo en una isla Literal, estamos solos Tenemos el callo totalmente para nosotros Es el callo más chiquito de acá De todos los callos que hay en Morrocoy La verdad que es divino La arena blanca El agua más calentita incluso que la de los roques La verdad que es un paraíso Hay aproximadamente unos 19 callos Pero no todos se pueden visitar En esto que se ve acá Son cimientos de casas Porque nos contaban recién Que antiguamente toda esta zona Todos estos callos Estaban poblados con casas Que vivía gente Hasta que en el año 1974 Hace relativamente poco tiempo Se declaró toda esta zona La verdad que no me acuerdo bien Si como parque o como reserva Parque nacional O sea en realidad todo acá Esto es, pertenece al parque nacional Morrocoy Y el presidente de aquel entonces Les da 6 meses Para que las personas que tenían casas acá Las desalojaran Porque si no las iban a destruir Para poder proteger este lugar Que es tan importante Para el ecosistema Y el funcionamiento del mundo Y acá llegamos a la puntita del calle La verdad que es Súper chiquito Si hay un poquito de viento Así que si para un poquito el viento Vamos a volar en dron De acá está Esta es la parte que está más de De mar abierto Miren acá hay más Restos de cimientos De las casas Que paraíso mi amor Estamos muy felices De estar descubriendo Los lindos lugares Que tiene Venezuela Y ojalá Que ustedes a través de estos videos Puedan conocer estos lugares Ojalá que también puedan venir A conocerlos personalmente Estamos muy sorprendidos Y este callo es chiquito Así que estamos aprovechando A darle la vuelta Y le dimos la vuelta Al callo Nada ¿Cuánto? Dos minutos Habremos tardado Es súper chiquito Miren la playa Que hay acá En esta punta Que paraíso Del lugar Y después de pasar La mañana En Cayo Peraza Que estuvo tremendo Hemos comido un pescado Yo y claro Unas verduritas Deliciosas Nos encantó Conocer este callo Lo tuvimos Para nosotros Fue paradisíaco Literalmente Estar solos En una isla Ahora nos vamos a subir A la lancha Y vamos a seguir recorriendo Ya veremos A dónde vamos Ahí donde Se tiró Santi A nadar Había un callo Callo Pelón Pero bueno Hace unos años Se tapó Quedó cubierto Bajo el agua Debido a unos Movimientos Sísmicos Previo a eso Igual siempre Como que se sumergía Y volvía a salir Pero bueno Ya hace unos años Que ya no volvió A resurgir más Debido a este Terremoto Aquí estamos Aquí estamos En el famoso Barco hundido La gaviota Ese era su nombre Oficial Y casualmente Esto normalmente Se la pasa lleno De gaviotas Pero ya son Averes migratorias Y ahorita Ya están en época Volvieron a sus casitas Ellas se alimentaron Se pusieron bonitas Y se fueron A ir a parear Después Cuando entra el invierno Ellas para acá Emigran Y las volvemos a ver Este barco Tiene más cuentos Que Jaimito Muchachos En realidad No es un barco hundido Es un barco encallado Estas son aguas pocas Profundos Unos dicen Que lo venían siguiendo Que lo venían persiguiendo Que venían contrabandeando En realidad No Era de uno De los primeros gobernadores De Falcón Lo usaban Para transportar Fertilizantes Para las islas del Caribe El hombre Se la accidentó Aquí lo encalló Y aquí lo perdió Pero se hizo Como un monumento Así turístico bonito Esto tenía Más estructura Lo pasa Que el salitre Se la ha comido Dicen que es de 1916 Los manglares Tienen muchas funciones Estos son de climas tropicales Estos no los vamos a ver En Francia En Italia En Grecia Ellos tienen muchísimas funciones Principalmente filtran el agua También son la guardería De muchos peces Crustáceos Pasan la edad de huevitos Y son peces Que navegan mares abiertos Debilitan las corrientes Las tormentas Los tsunamis Mira como el mar Aquí es como una laguna Abrácense Vécense Que estamos entrando Al túnel del amor Aquí dice Y me consta Que entran dos Salen tres Yo sabía Que esto era Parque Nacional Pero los chicos Me estaban contando Que además del parque Hay un refugio Esto está más protegido Que las clases La protección Que tiene el refugio Cuida más todavía La biodiversidad Pero específicamente Lo decretan refugio Para proteger Un animal Que está en peligro De extinción Que es el caimán De la costa Es un cocodrilo Que no es cualquier cocodrilo Tiene la particularidad Que vive de agua salada Y agua dulce Además En este lugar Han identificado A más de 350 Especies de aves Entre las endémicas Y las migratorias El ecosistema Que hay aquí Es un ecosistema Indipensable Para el ecosistema De playa Si esto se desequilibra Podemos decir Que se desequilibra El ecosistema Del planeta ¿No sabe? Y acá encontramos La semilla De manglar Y nos contaban Que es la única semilla Que nace germinada Y se llega a ver Entonces esto cae al agua Y va flotando así Tiki, 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 tiki Hasta que Busca tierra Y queda así Y hace marcar Me están corrigiendo Por cucaracha interna Que no es la única Es una de las pocas semillas Que sale ya germinada Impresionante Como el agua Fue comiendo Miren Parece que la piedra Está flotando Qué buen lugar Y acá están Las semillas de manglar Que Como encuentran tierra Florecen Así que vamos a plantar Un manglar Argentino Vamos a tener que volver En algunos años Miren El lugar Donde estamos ahora Hemos venido a conocer La cueva de los indios Y nos contaba César Que este lugar Es muy sagrado Para muchos Esto es un lugar Súper sagrado Eso que tenemos allí Son los petrolíferos Uno de los más antiguos Latinoamérica Que da indicio Que los indios Estuvieron por aquí Hace más de 3.000 años Por ahí podemos ver Una rana Una flor Un caracol Un sol Esa rana Que ustedes ven allí Representa la fertilidad Si ven una rana Pasaron por el túnel del amor Comen pescado Los agarran cambaluna César quiere que Se sume un jaconérito Al Queremos que La población se aumente A ver Vamos a simular Que está cayendo Una semilla de manglar Del árbol Ah Quedó reparado Aquí los 8 de septiembre Los 16 de julio Celebran el paseo La Virgen del Valle Y la Virgen del Carmen Todo el pueblo Está de rumba Hacen una procesión Con las lanchas La pasean En la capilla Cayo Sal La traen a los embarcaderos A los cayos cercanos Y la traen acá A este lugar Hermoso Y hacen una misa Ese día El padre de la iglesia Con todo el pueblo Todo el mundo Y después de un hermoso Día de playa Hemos regresado Nos vamos a bañar Pero antes les quiero mostrar Lo lindo Que es Este lugar Son tipo cabañas Departamentitos Hola mi amor Hola Es súper amplio Lo bueno Que tiene este lugar Es que si uno viene En familia O en grupo de amigos Se puede Tener mucho espacio Y además Tiene una cocina Acá hay 3 camas De este lado Hay una cama matrimonial Y acá está el baño De ese lado Está la ducha Y de este lado Miren qué Belleza La cocina Bueno ahí también Se puede abrir Esto da el patio Tiene unas sillitas Para sentarse Desayunar Y toda la cocina Completamente equipada Para cocinar Buen día Un nuevo día más Acá por Chichiribiche Como les mostramos La cocina La cocina La cocina Tiene para cocinar Entonces no están incluidas Las comidas Pero sí Están incluidas Con la gente De Socor ¿Vas a ser desayuno Almuerzo? Tremendo Arepa Aguacate Verduritas Pollo Eh no Carne Perdón Porotos ¿Cómo es que le llaman A los porotos acá? Caragota Caragota Y esta dulce Me da fresa Fresa Ya estoy re venezolano Frutillas Bananas Tortillas verduras Tremendo Y ya con la panza llena Estamos listos Para emprender La actividad Del día de hoy Vamos a visitar Uno de los cayos Más famosos Acá en Chichiribiche Cayo sombrero Que nos han dicho Que es un Paraíso de lugar Mientras tanto En el recorrido Vamos a aprovechar A conocer Otros cayos Están bien Dicen que el día Está muy lindo Así que si viene Un largo día Ya estamos De camino al muelle Para embarcar Hicimos una parada En Mallorquina Miren lo que es La belleza Del agua La playa Acá El color del agua Es espectacular Lo que tiene Este lugar Es que es una zona Abra Es una zona Protegida Porque acá Desoban Las tortugas Entonces uno No se puede Quedar acá Hicimos una paradita Para caminar Unos metros Ver la playa Pero ya Seguimos viaje No puedo creer Donde estamos Este lugar Se llama Los Juanes Y miren El color Del agua Transparente Es espectacular Y te pusiste Una malla Acorde Al lugar Donde estamos Agradezco públicamente A Vivi Que me regaló Trajes de baño Que ella hace Y este diseño Es de este lugar Donde estamos Estamos acá Exactamente Vamos a mostrar Este lugar De arriba Gracias Vivi Donde estamos Donde estamos ¡Gracias por ver! Nos dijeron que estamos viviendo prácticamente a aguas termales acá, ¿no? No saben la temperatura que tiene el agua. Si vinimos a Cayo Alemán, está realmente caliente el agua. Y esto que se ve acá, contaba recién que no son algas, es pasto marino, le llaman, y que hay todo acá en esta zona. Dicen que es muy importante también para todo el ecosistema que hay en este lugar, pero realmente la temperatura del agua. Es impresionante, miren las palmeras ahí atrás de fondo. Y también nos decían que la arena de acá se puede usar como para exfoliante. Así que por eso nos decían que este lugar lo llaman como el spa natural que hay acá en Morocco. Nos sigue sorprendiendo Chichiribiche. Salud. Acá se ve mejor el pasto marino, miren literalmente es pasto, parece el pasto brasilero ese que es más anchito. El lugar al que hemos llegado es una cosa increíble. Bienvenidos a Cayo Sombrero, color del agua, transparente, un turquesa que no se puede creer. Nada más. Increíble este lugar. Literal, esto parece de película. No solo el mar, sino miren estas palmeras acá hermosas con toda la arena blanca. Siento que estoy en un fondo de pantalla de Windows. No, realmente es increíble esto. La verdad que parece de película, miren las palmeras acá. Miren lo que es este bar. Por favor, qué belleza del lugar. Qué lindo, qué lindo todo esto que estamos conociendo. Y encima, como siempre, creo que no se alcanza a apreciar el bello color que tiene el agua. Qué belleza del lugar. Llegó la hora del almuerzo y los chicos nos trajeron para probar ceviche de mango. A ver. ¿Te gustó? Me gustó mucho esto. Lo habíamos visto en un montón de lugares y nunca lo habíamos probado. Y acá tenemos ceviche de pescado y ahí el ceviche de mango. Tiene una pinta. Me encantó. Tienen los mismos condimentos que el ceviche, pero el mango reemplaza al pescado y está bueno. Nos vamos a hacer algo que intentamos hacer una sola vez en Brasil. Y no tuvimos suerte porque había mucho viento. Vamos a ver hoy. Vamos a hacer estándar par. ¿Te aseguro vos de esto? Súper. 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 No nos podemos ir de Chichitiviche, nos íbamos a ir hoy, pero acá estamos listos para... Cómo resistirse a un día más de playa paradisíaca y vamos a mostrar dónde está... Uy, cómo se llenó el estacionamiento, miren. Acá nos han permitido estacionar la jacuneta. Mirá, y si nos queríamos ir no podíamos porque estamos varados, así que vamos a disfrutar de un día más de playa. Bueno y como les contamos, hoy es sábado. Miren la cantidad de gente que hay, parece realmente otro Chichitiviche. Cuánta gente pudiendo disfrutar de este paraíso. Este es Cayo Sal, que es uno de los más... es uno de los más famosos por varios motivos. Por un lado porque está... es uno de los que más cerca está del continente, está bien cerquita enfrente y es uno de los cayos más grandes y que más infraestructura tiene. Hay un par de restaurantes, entonces la gente puede venir a comer, es uno de los más populares el fin de semana. Miren la cantidad de gente que hay y también el motivo es porque como Chichitiviche se puede llegar en vehículo, uno llega, estaciona y simplemente se toma la lancha para cruzar. Es un destino muchísimo más accesible que los roques, por ejemplo, que hay que ir sí o sí en avión o en un ferry que dura un montón de horas. Y después de pasar un increíble día en Cayo Sal, nos venimos a visitar el último Cayo que nos quedaba por conocer, el último de los más conocidos. Porque hay, como decíamos al principio del video, unos 19 Cayos, Cayo muerto, ya es el atardecer, queda muy poca gente. Miren qué paraíso de lugar, vamos a ver el atardecer en este Cayo que está súper, súper lindo. Miren qué paraíso de lugar, vamos a ver, 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 vamos a ver. Ir de Chichitiviche veníamos por tres días, la viejamos a pasar dos noches acá nomás y ya vamos como por la cuarta, quinta, no sé, he perdido la cuenta. Vivi y César nos invitaron a quedarnos más días acá, ayer ya nos quedamos, hoy nos íbamos a ir y miren, estamos nuevamente acá. Vinimos a conocer esta playa tan linda, los colores son muy fabulosos, con solcito. estamos en un varadero y el plan es disfrutar un rato más de la playa y hacer actividades acuáticas así que bueno acá estamos atrapados en este paraíso del caribe venezolano y Por acá alistándonos para agarrar ruta nuevamente, vinimos a Chichiriviche con un plan de 3 días y ya hace casi como cerca de una semana que estamos acá, hemos vivido una experiencia hermosísima, nos encantó este lugar, la magia, la vibra, las energías, no sé cómo describirlo, me gustó muchísimo, de verdad, y es muy tranquilo, muy relajado, como dicen acá, y lo recomendamos un montón, vivimos unos días muy lindos. Como les contábamos al comienzo de este video, nosotros gestionamos todo con la gente de Soko Adventures, al igual que lo hicimos con el Salto Ángel, ellos se organizan absolutamente todo, si ustedes vienen de otro lugar, gestionar aéreos, los traslados, los hospedajes, las comidas, las excursiones, absolutamente todo, no solo a este destino, sino a los principales destinos de acá, de Venezuela. Nuestra experiencia fue muy buena con ellos, nos hospedamos en Posada, la aldea, hicimos las actividades con los chicos de Joco Turismo, que Vivi y César nos hicieron pasar unos días fabulosos y también hicieron que nos quedáramos más de lo planeado en este hermoso destino. Esperamos que hayan disfrutado junto con nosotros estas hermosas playas venezolanas y los invitamos a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita porque hay mucho más para mostrarles de este hermoso país que estamos visitando. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el Mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida y van sin prisa, libres como el aire que respiran Hakuna Matata Día a día, dos seres sencillos, Karo y Santi, actores de un buen...